El Pleno de Diciembre aprobó todos sus puntos por unanimidad. El Ayuntamiento renueva la colaboración con la UCO para que la Cátedra Intergeneral Nacional siga en Pozolanco. Clausurada la jornada Juntos y No Vamos del Área Sanitaria Norte de Córdoba. El Club Deportivo Pozolanco nos pudo con el bendición en el interior. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 18 de diciembre. Ayer tuvo lugar el Pleno Ordinario del mes de diciembre, adelantado una semana de la fecha habitual de celebración de los plenos por aquello de las fiestas de Navidad. Un pleno que, a pesar de ser muy ligero en el orden del día, volvió a extenderse hasta la medianoche. Antes del Pleno Ordinario tuvo lugar el extraordinario de condena y repulsa a la violencia de género. Buenas noches. Comenzamos esta manifestación por los actos de condena y repulsa de violencia de género. En esta ocasión hará lectura del manifiesto de la Inmaculada Reyes como concejala de Igualdad. Tiene la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Agradecerle primero la asistencia una vez más a este Pleno Extraordinario que celebramos hoy contra la violencia de género y que promueve el Ayuntamiento de Pozo Blanco. De nuevo, un mes más y un año más nos encontramos en el mismo entorno, reivindicando la erradicación de la violencia de género. Ante esta violencia tenemos dos opciones. Mirar hacia otro lado y bajar la cabeza o actuar. La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo niegan o pretenden diluirla en otros tipos de violencia que son igualmente reprobables está haciendo flaco favor a las víctimas. La lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideología. Es una realidad social con la que convivimos y que debemos de combatir unidos porque esta forma extrema nos avergüenza como sociedad. Por eso defendemos que es una causa que no debería de unir a todos en torno a las víctimas. Una mujer víctima de violencia de género no necesita enfrentamientos políticos, maniqueos ni batallas. Necesita que le garantice que no va a volver a ocurrir y saber y hacerla saber que no fue culpa suya. Necesita apoyo por parte de las instituciones, compañía, trabajo y estabilidad. Necesita que no sientan lástima por ella ni que la enjuicien. Necesita volver a confiar en los demás, pero sobre todo volver a confiar en ella. Existe, como sabemos, de sobra la violencia hacia la mujer porque plantea connotaciones diferentes, pero no podemos olvidarnos que existe la violencia y el maltrato hacia hombres, niños y mayores. Esto es un tema de justicia social y no se trata de colores. Existe una deuda que tiene la sociedad para paliar a todas las que la han sufrido. Este ayuntamiento y este equipo de gobierno estamos contra la violencia de género y contra todo tipo de violencia y lo estaremos hoy y siempre. Trabajaremos buscando leyes y soluciones que ayuden a las víctimas y defendiendo siempre que este es un problema que nos atañe a todos. Muchas gracias y buenas noches de nuevo a todos por acompañarlos. A continuación vamos a pasar a leer la relación de víctimas acontecidas desde el pleno del mes de noviembre. 29 de noviembre María López de 86 años en Iznájar, Córdoba 2 de diciembre Julia S. de 36 años en el Prat de Llobregat, Barcelona Vamos a guardar un minuto de silencio. Ya de nuevo en el salón de plenos y en el orden del día se prorrogó el contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio por un total de 1.171.567,80 euros. El alcalde Santiago Cabello puso de manifiesto el compromiso formal del ayuntamiento con este servicio de ayuda a los mayores a través de una de las partidas económicas más importantes del consistorio y expresó que se seguirá trabajando para mejorar el servicio año tras año y reclamando a las diferentes instituciones que la prestación de ayuda a domicilio pueda llegar al mayor número de personas posible. La concejala de mayores, Anastasia Calero expresó que nuestros mayores son nuestra prioridad y seguiremos trabajando para mejorar este servicio continuar aumentando su calidad de vida y fomentando el envejecimiento activo. La empresa CLECE va a continuar con la gestión del servicio a través de la contratación de 95 trabajadores como auxiliares de ayuda a domicilio más un coordinador cifra que aumenta respecto al año pasado en el que se estableció un total de 80 puestos de trabajo se estiman que se atenderán a unos 500 mayores del municipio. La empresa tiene el compromiso de atender 90.000 horas anuales más 7.000 horas de mejoras propuestas por la propia entidad aumentando con respecto a 2018 en el que es que se contemplaban un total de 92.000 horas incluidas las de mejora. Todos los partidos votaron a favor de la prórroga. Por otra parte también salió adelante con el voto a favor de todos los grupos la propuesta del PSOE sobre adecentamiento y mejora del polígono de la dehesa Boyar aunque desde el equipo de gobierno se matizó que varias propuestas ya se venían realizando por parte del Ayuntamiento. Otras están pendientes de ser resueltas y autorizadas por la Junta de Andalucía tras la petición de una ayuda del consistorio de 212.000 euros que completará las actuaciones en dicho polígono. Ya en los rogos y preguntas se trató del tema de nuevo de la limpieza del municipio. También conocimos que durante un tiempo dejaremos de ver a Marisa Aguijo en el salón de plenos. Dedicar unas palabras a mi compañera Marisa para que ustedes tengan conocimiento de que a partir del próximo pleno no estará con nosotros. Marisa, a partir del próximo 7 de enero comienza una nueva andadura será una andadura profesional una andadura de adquisición de conocimiento de formación esperemos que pronto vuelva a estar con nosotros porque ya sin irte Marisa te estamos echando de menos hemos cogido mucho cariño por tu forma de ser por tu cercanía y esa concejalía de juventud pues seguro que también te estará esperando muy pronto. Quería decirlo públicamente para que ustedes lo conozcan a partir de esa fecha será otra persona de manera temporal la que coja las riendas de la concejalía de juventud y hasta que ella vuelva en nombre de todos de todo el ayuntamiento desearle que le vaya todo muy bien que esa experiencia sea muy enriquecedora a nivel profesional y seguro que también a nivel personal y que pronto vuelvas con nosotros porque ya te estamos echando de menos. Si quieres tomar la palabra Marisa que me lo pedía anteriormente pues la tiene usted. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Como ya ha sido anunciado me voy a ausentar durante un tiempo de Pozo Blanco. Desde que tomé posesión de mi cargo me he dedicado a trabajar llevar a cabo y plantear distintos proyectos siempre con toda la ilusión y el cariño del mundo. Tomada esta decisión los proyectos que aún no se han realizado han quedado planteados para que a pesar de no estar presente no haya ningún inconveniente y sigan adelante siempre con la ayuda de mis compañeros que están a disposición. El motivo de mi ausencia es profesional y considero que esta formación me será de gran utilidad para seguir trabajando por y para Pozo Blanco. Sin más, solo me queda dar las gracias. Gracias a todo el equipo de Gobierno soy extraordinario. Compañeros, trabajadores del Ayuntamiento, trabajadores dedicados a la Concejalía de Juventud, a mi técnico y por supuesto a todos los pozos albenses. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por la gana, por el esfuerzo diario y la energía que me transmití. Finalmente, gracias, señor Alcaldi. Gracias por la confianza depositada en mí en todo momento, por demostrarme ser un ejemplo de superación continua y hacerme ver que con actitud y compromiso todo se puede conseguir. Muchísimas gracias a todos de corazón y suerte. Último pleno del año, pleno de felicitaciones navideñas. Simplemente estamos en unas fechas que son digamos entrañables para la mayoría de la ciudadanía, fundamentalmente para los más pequeños que disfrutan de su parada del cole y que, bueno, pues son fechas en las que las familias se reúnen en estos días fundamentalmente a aquellos que tenemos familiares fuera y que no podemos vernos con la seguridad que quisiéramos a lo largo del año y transmitirle a todo el mundo que, bueno, que disfruten de esta fiesta que aquellos que puedan autorregalarse cosas lo hagan y que nos acordemos de aquellas personas que, desgraciadamente, aunque creamos que existen, existen más de lo que pensamos de gente que no puede recibir regalos y que lo están pasando muy mal. Fundamentalmente, a ellos darle un caluroso saludo y al resto de la ciudadanía pues que tiene otras mejores posiciones económicas que disfruten con familia en esta fecha. Obviamente, pues, desearle a todos los pozalobenses que tengan una muy feliz fiesta. Es verdad que es una época preciosa, muy entrañable y para disfrutar en familia y amigos. Y, como no, pues, desearle un próximo año pues lleno de felicidad, lleno de prosperidad y, sobre todo, con muchísima salud. Bueno, pues, desde el Partido Socialista y desde el Grupo Municipal, desde estos cinco compañeros, pues, queremos desearle tanto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco como ciudadanos y ciudadanas del Valle de los Pedroches, aquellas familias que nos van a visitar en estos días de los distintos sitios de la geografía española y aquellos que no pueden venir y, bueno, como no, a todos los compañeros de la Corporación Municipal de los distintos grupos políticos, desearles a todos una feliz Navidad y que el 2020, el año 2020, pues, venga cargado de buenos y grandes proyectos para todos, que será un motivo de mucha felicidad. Así es que, felices fiestas para todos. ...del equipo de Gobierno, evidentemente, un lema que este año es el que va a inundar esta Navidad, el que entendemos que es muy necesario en esta sociedad, que es que nos regalemos momentos en familia. Creo que es el mejor mensaje que podemos mandar, no solo en Navidad, sino a lo largo de todo el periodo, de toda la vida, que nos regalemos esos momentitos, esos pequeños momentitos en familia, en familia del trabajo, en la familia del día a día, en la familia de los amigos, todos, que seamos, la familia política también, que nos regalemos esos momentos que necesitamos. Un llamamiento, un poco, hacia el comercio local, hacia la empresa local, hacia que miremos que es nuestro comercio, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos y que hagamos un uso continuado de estos establecimientos que tanto esfuerzo hacen. Y para el 2020, los pozalbenses van a tener la tranquilidad de que tienen un equipo de gobierno que sus mejores deseos lo van a cumplir, porque este equipo de gobierno, aparte de ser equipo de gobierno y político, ahora mismo, somos ciudadanos de Pozo Blanco y seguro que el deseo y la incidencia y las preocupaciones que tienen los ciudadanos de Pozo Blanco son las mismas que tenemos. Así que los grandes proyectos serán una realidad y qué mejor que dormirse en el 2019 y amanecer en el 2020 sabiendo que eso se va a cumplir. Así que desde este equipo de gobierno, los corporativos, a quienes no están aquí presentes y a todos los ciudadanos de Pozo Blanco, feliz Navidad y prospero 2020 de la mano de este equipo de gobierno que seguirá haciendo sus sueños realidad. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, compañeros. Nuestros mejores deseos, que nuestra familia, como se decía, nuestros corazones, nuestro pueblo se llene de alegría y de felicidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. El alcalde Santiago Cabello firmó ayer un convenio con un montante de 12.000 euros para el desarrollo del programa de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, una de las actividades culturales y formativas más notables de cuantas se desarrollan en nuestra localidad para las personas de la tercera edad. El regidor y el rector de la Universidad Cordobesa, José Carlos Gómez Villamando, han sido los encargados de rubricar este documento en un acto celebrado en el rectorado de la UCO, acompañados por la Concejal de Educación, Anastasia Calero. Este programa universitario, que cuenta con un gran arraigo en el municipio, está dedicado a personas mayores de 55 años. Santiago Cabello, tras firmar el convenio, se ha mostrado satisfecho de que la relación entre ayuntamiento y universidad se mantenga, pues está dando grandes resultados para Pozo Blanco. También ha destacado la importancia de las clases de la Cátedra en la vida diaria de numerosas personas mayores y lo que significan, como demostración de que el ser humano jamás deja de aprender. Los alumnos de la Cátedra son un ejemplo para todas las generaciones que vienen detrás. Una demostración de que el interés de las personas por formarse y mejorar sus conocimientos no se limita a los años de juventud, sino que alcanza la vida en su conjunto, explicó el alcalde. La concejala, por su parte, ha querido poner en valor a los mayores de Pozo Blanco y su esfuerzo y dedicación en la cátedra, ya que esta actividad posibilita que puedan desarrollar de forma permanente sus capacidades intelectuales, lo que enriquece su vida personal y su entorno. Las actividades de la Cátedra Intergeneracional Francisco Santos Esteban las diseña la Universidad de Córdoba. En ellas participan algunos de sus catedráticos y profesores más reputados. La temática que abordan es variada, trata de ajustarse a las diferentes inquietudes de las personas que acuden hasta la misma. Una de las particularidades de la Cátedra es el fuente de vínculo que crea entre los alumnos que en ella participan, ya que las actividades no se limitan solo a las clases, sino a otros programas de ocio, como visitas guiadas o la tradicional fiesta de fin de curso que se celebra en el campus de Rabanales. En la mañana de ayer se celebraron las jornadas del Área Sanitaria Norte Juntos Innovamos, las que ya les ofrecimos la inauguración. El próximo día les ofreceremos íntegramente en nuestro canal estas jornadas. A la clausura asistieron la delegada de Salud y Familias y el alcalde de Pozo Blanco. Siempre es importante construir esta idea de equipo, pero tal vez en el Área Sanitaria Norte pues sea aún más importante que en otros distritos o áreas sanitarias de la provincia de Córdoba y de Andalucía. El Área Sanitaria Norte pues cubrí un territorio muy amplio, muy amplio, donde existen distintas realidades sociales y geográficas y es importante insisto el trabajar de una manera singular y muy específica este territorio en el que trabajáis. El Valle de los Pedroches, el Guadiato, pueblos muy pequeñitos, pueblos no tan pequeñitos. Está la realidad del Hospital Comarcal de los Pedroches, es decir, están los profesionales que estáis en lo que es el centro hospitalario, los que estáis en atención primaria y yo creo, insisto, que es muy importante estas primeras jornadas de comunidad, o sea, la idea de comunidad, yo creo que es fundamental y también la idea de que juntos innovamos. Yo creo que todos los profesionales, los profesionales que trabajáis en este área de todos los perfiles profesionales, porque aquí además se me ha explicado antes de entrar que aquí en las mesas que habéis tenido, en las mesas de debate donde habéis compartido experiencias innovadoras, no solo han sido experiencias de índole de sanitaria, de los profesionales sanitarios, sino que ha sido, insisto, de los distintos perfiles profesionales, tanto de gestión como de administración o servicios, porque también tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene todo, desde cómo se prepara la comida en un hospital o cómo se prepara la comida en la guardia en un centro de salud. Y lo de que juntos innovamos, pues también tiene la importancia que supone el querer innovar, siempre que se quiere innovar, desde mi punto de vista, lo que se quiere es ir a mejor, lo que todos queremos es mejorar. Y en el caso de la asistencia sanitaria norte, yo estoy convencida de que lo que queréis es mejorar, siempre pensando en mejorar la asistencia sanitaria que se da a los enfermos, a los pacientes y a los usuarios del área sanitaria norte de Córdoba. Es decir, la idea de equipo, la idea de comunidad y la idea de superación, siempre pensando en la persona, en el paciente, en el usuario. Aquí se ha dicho, lo ha dicho el presidente del comité de ética, ¿verdad? que siempre se está pensando en la calidad y en la calidez y siempre teniendo muy presente qué es lo que necesita el paciente persona, la dignidad de la persona, desde todos los puntos de vista. Bueno, yo no me quiero extender mucho, yo simplemente quiero reiterar mi enhorabuena a toda la dirección del área sanitaria norte, también, incluso, por la elección de la fecha de estas jornadas. Yo creo que todas las personas, aparte de trabajadores, cada uno en lo suyo, todos somos persona y todos necesitamos hacer de los centros de trabajo también sitios donde nos podamos relacionar como personas. Y yo creo que en estas fechas pues también todos necesitamos ese especial trato y esa especial atención. y insisto, creo que es una buena elección esta fecha porque también se va a aprovechar, según me ha dicho, para hacer un reconocimiento a las personas que se jubilan este año en el área sanitaria norte. También darle las gracias y, por supuesto, la enhorabuena a Ana Leal como gerente del área sanitaria norte en nombre de todo su equipo humano felicitarle una vez más por este trabajo, por esta organización de la jornada, por todas aquellas actuaciones que vienen haciendo en aras de mejorar la formación y el conocimiento a través del área sanitaria norte. He podido ver también esta mañana que para estos próximos días antes del final de año, y me ha alegrado, se han también preparado una serie de iniciativas o actividades muy importantes a través de la música que van a tener allí lugar en diferentes espacios y lugares del área sanitaria norte, concretamente del hospital de Pozo Blanco. nos ha alegrado porque seguramente que aquellas personas que han perdido en parte la salud durante estos días pues seguro que les va a venir muy bien poder animarse y poder afrontar los próximos días con mucha mayor alegría y con mucha mayor felicidad seguro que a través de la música. Por tanto, mi más sincera felicitación también no solo por esta jornada sino por todas aquellas iniciativas que estáis llevando a cabo. Mi más también felicitación una vez más y no me canso de decirlo públicamente a todos y cada uno de los profesionales del área sanitaria norte que cada día incansablemente luchan por seguir los sueños también de muchos pacientes que llegan allí pues cuando pierden la salud y que cuando salen del hospital de los diferentes centros de salud pues salen siempre con un poquito más de esperanza y con un poquito más de ilusión. Siempre, aunque no os des cuenta es gracias al servicio que hacéis a los demás siempre trabajando con muchísimo esfuerzo con muchísima dedicación y implicación y gracias a ese trabajo pues muchas personas y muchos pacientes pues somos un poquito más felices. Por supuesto veo aquí en las primeras filas algunas personas que después de muchos años han logrado alcanzar la jubilación me alegra mucho verlos aquí en este auditorio pero nos alegra aún más que hayan llegado a la jubilación como también lo han ido haciendo durante muchos años. Son muchas personas que han atendido muchos pacientes muchas personas que como he dicho anteriormente llegábamos algo tristes alicaídos y sin mucha esperanza y que gracias simplemente pues ese ánimo y esa profesionalidad que siempre han mostrado pues siempre nos han dado mayor alegría y mayor respaldo mejorando como bien decía la delegada la calidad de nuestra salud que es nuestro principal objetivo. Por tanto felicidades a todos los que os jubiléis que disfrutéis de esta nueva y merecida etapa con muchísima salud y sobre todo de las familias y de los amigos y que por parte del Ayuntamiento de Pozo Blanco pues vamos a seguir estando a vuestra entera disposición para todo aquello que os podamos ayudar y que podamos colaborar a ustedes y por supuesto al área sanitaria norte. No quería pasar la ocasión María Jesús ha dicho algunas de las cuestiones importantes que se vienen llevando a cabo en el área sanitaria norte ese objetivo de listas de espera cero para final de año creo que es un objetivo que parecía casi inalcanzable a principios de año y gracias al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía pues se va a llevar a cabo. Otras actuaciones como se ha dicho es también la terminación de ese área de pediatría que seguro que va a venir a mejorar no solamente la calidad en el trabajo del personal que está allí al cual vuelvo también a felicitar por esos esfuerzos que hace y por esas condiciones que a partir de ahora seguro que van a estar mejor sino también me gustaría en unas jornadas tan importantes como las que se han llevado a cabo felicitar a todos los ponentes a todas las personas que han pasado por aquí que han compartido con todos ustedes pues su experiencia sus conocimientos pero sobre todo he visto en los medios de comunicación estos últimos días y me ha alegrado muchísimo que el área sanitaria norte sigue siendo referente en muchas cuestiones no solo a nivel humano sino también a nivel tecnológico podía resaltar una de ellas que nos decían los éxitos recientes de una nueva implantación de una tablet de un sistema app donde se ha desarrollado un control de los pacientes por parte de los enfermeros de las enfermeras y que todo ese sistema de información y de base de datos pues va a tener pues mucho mayor control y por supuesto mucha mayor eficiencia creo que ahí es donde tenéis que seguir trabajando en la innovación en el conocimiento y en las nuevas tecnologías y quiero decirlo también alto y claro que soy un referente no solo en la comarca de los pedroches sino en toda Andalucía tuve la suerte hace aproximadamente cuatro o cinco semanas de hacer una visita muy rápida y esporádica por una de las zonas pues más importantes del hospital y me trasladaban algunos de los profesionales pues con mucho entusiasmo y con mucha ilusión que esta era una de las iniciativas pioneras que iba a ser referente en toda Andalucía y que había también otras más con dos o tres profesionales que son importantes que tienen muchos conocimientos y que ya están siendo referentes no solo los profesionales sino nuestra área sanitaria en el norte en toda Andalucía y en parte de España por tanto que sigáis avanzando en esa línea que sigáis mejorando la sanidad y sobre todo que a través de las nuevas tecnologías y la formación pues sigamos siendo cada día un poquito mejores y ofreciendo a los demás a los pacientes pues a salud y mejorándola que es lo que realmente necesitamos que lo hagamos juntos como bien dice el díctico como bien dicen las jornadas porque siempre haciendo juntos las cosas y siempre trabajando unidos podremos llegar todos mucho más lejos mi más sincera enhorabuena gracias a todos por esta organización al equipo humano que paséis una feliz fiesta una feliz navidad que disfrutéis muchísimo de la familia y de los amigos y que espero que el próximo año pues sea muchísimo mejor para todos que podamos conseguir no solo un pozo blanco sino un área sanitaria norte mucho mejor de la que nos sintamos todos muy orgullosos de ella la consejería de turismo regeneración justicia y administración local ha concedido más de 200.000 euros en ayudas a municipios y entidades locales de entre 1.500 y 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba estas subvenciones tienen como objetivo financiar aquellas actuaciones que se hagan en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local que estén localizados en el término municipal y territorio vecinal de estas localidades igualmente contempla la adquisición de equipamiento útil para prestación de servicios municipales en la provincia cordobesa se localizan 51 entidades dentro de este rango para las que había prevista según la provincialización de créditos una partida de más de 200.000 euros dentro de este paquete de subvenciones que asciende a 1.832.281 euros para toda Andalucía en total se han presentado 16 proyectos de los que han obtenido subvención 8 las localidades beneficiadas son Carcabuey Ovejo Añora Cañete de las Torres Pozo Blanco El Viso Montemayor y Dos Torres cada proyecto con una cuantía máxima de 30.000 euros debe comenzar a ejecutarse el día que se materialice el pago La delegada territorial de turismo regeneración justicia administración local de la Junta Purificación Joyera ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con estos ayuntamientos que son la primera administración a la que acuden los vecinos la representación más cercana y por tanto la más sensible a sus problemas y necesidades las actuaciones que se financian con estas subvenciones son afrontadas sin mayores dificultades por las entidades que gestionan grandes presupuestos pero sin embargo constituyen un verdadero problema para aquellas que al tener poca población encuentran más problemas para protección de recursos Pozo Blanco adaptará un local diáfano como equipamiento cultural para el municipio con una partida de 30.000 euros de la que ha resultado beneficiario La Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha recibido 62 solicitudes para un total de casi 97.500 toneladas en el segundo periodo de licitación de ofertas de almacenamiento privado de aceite de oliva en Andalucía del 12 al 17 de diciembre Desde el Gobierno de Andalucía se espera mayor incidencia de la medida en los mercados en esta ocasión dada la bajada registrada en el importe de las propuestas respecto a las tramitadas en el primer plazo Tras la recepción de las ofertas los técnicos de la Junta deben analizar los controles administrativos que permitirán conocer cuántas cumplen los requisitos establecidos para considerar las medidas en el proceso de licitación y por tanto puedan trasladarse al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para remitirse posteriormente a Bruselas Al igual que ocurría en el primer periodo de licitación la Comisión Europea será la encargada de establecer el precio de corte del almacenamiento atendiendo a las ofertas recibidas en cada uno de los plazos establecidos ya que se trata de un proceso de licitación a nivel comunitario por tanto en los próximos días se conocerá la resolución de la Comisión sobre el importe de ayuda una vez que se conozca el montante que corresponde por tonelada y para cada uno de los diferentes tipos de aceite la Consejería de Agricultura procederá a firmar los contratos oportunos con quienes hayan presentado una oferta de almacenamiento de aceite inferior al umbral máximo fijado desde Bruselas los próximos plazos para presentar nuevas propuestas para licitación de ofertas de almacenamiento de aceite de oliva irán del 22 al 27 de enero y del 20 al 25 de febrero de 2020 las solicitudes deben presentarse vía telemática y hacer referencia a un mínimo de 50 toneladas de aceite de oliva virgen extra virgen o lampante a granel el Pozolango no pudo con el Betis deportivo en un partido que se le puso cuesta arriba muy rápido no había transcurrido un minuto de juego y el Betis ya se adelantaba en el marcador la superioridad bética impidió revertir la situación el encuentro terminó con un 0 a 3 muy superiores a nosotros que han sido mejor que nosotros y hay que darle la nueva buena y ya está han sido mucho mejor que nosotros en todos los aspectos del juego y encima han tenido o la fortuna o nosotros hemos fallado en el primer gol y eso ya les ha dado un plus mar entonces no aunque la jugada era buena nosotros teníamos claro que sabíamos que era un equipo muy peligroso que tiene gente muy rápida arriba y que podía pasar lo que ha pasado lo que no lo que no teníamos planeado es que nos metían un gol al minuto o a los 30 segundos entonces eso ya pues te trastoca todo el partido y ya vas a a contracorriente y y luego es un equipo que que los chavales saben lo que hacen con el mal en los pies pues nada felicitarles dar la enhorabuena y a seguir pensando ya en la próxima jornada que tenemos que ir a Ceuta e intentar a ver si sacamos algo antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada el pleno de diciembre aprobó todos sus puntos por unanimidad el ayuntamiento renueva la colaboración con la UCO para que la cátedra intergeneral siga en Pozolanco clausurada la jornada juntos innovamos del área sanitaria norte de Córdoba el club deportivo Pozolanco nos pudo con el bendición del interior ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozolanco y Comarca que pasen una feliz noche o no 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 no